Cicerone es una presentación de Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas. RON Diplomático, Ramalir, todo para el instalador y Gili, más allá de lo esperado. Bienvenidos a una nueva edición de Cicerone. Es un placer reencontrarnos una vez más. ¿Cómo estás padre? La verdad que muy bien y seguimos disfrutando de nuestros viajes, de la compañía de ustedes. La verdad que contento, Franco, porque bueno, no paramos de viajar y bueno, ahora tenemos contenidos de Europa, Asia, de todo que hemos hecho en nuestros últimos 60 días. Así es, y un 2018 que se viene muy cargado. Pero para darles paso al primer informe, vamos a visitar Nueva Delhi, la ciudad destacada de India. Amigos, estamos en India, uno de los destinos turísticos más polémicos del mundo. Este es un país amado y odiado. Hay pasajeros que lo recorren entablando una relación cordial y otros que pasan la mayor parte del viaje evaluando el por qué están aquí. En cualquier caso, este es un destino único para turistas que están decididos a realizar una experiencia diferente. Llena de contrastes, lujo, miseria, brillo, suciedad, riesgo y seguridad. Seguridad que como en cada viaje, nos esmeramos por darle a nuestros pasajeros. Y en este caso, no es la diferencia con el grupo de viajes de Cicerone que estamos recorriendo India. Pero vale la pena descubrirla y entenderla. Nueva Delhi es la capital de India. Es también la sede del poder ejecutivo, legislativo y judicial que tiene el gobierno de este país. También sabe ser la ciudad más importante a nivel turístico. Está situada en la metrópolis de Delhi y es uno de sus nueve distritos. Esta metrópoli es la ciudad más poblada de la India y la quinta más poblada que tiene el mundo. También es conocida por sus amplias y arboladas avenidas y es el hogar de numerosas instituciones nacionales, museos y monumentos. En Delhi ya casi monumentos se ha visto, como el Kutumbinar, la mezquita que es muy grande de la India, donde 25.000 personas poderizan juntos, el Fuerte Rojo de Delhi y la mezquita, la Puerta de India, la Casa del Presidente. También tenemos la tumba de Humayú. Humayú era el segundo emperador mogol que murió aquí y fue enterado y han construido una tumba del siglo XVI. También tenemos templos hindú, templos birla, también interesante el lugar sagrado de los Sikh. Y también una cosa muy importante es como un templo de lotus en la forma de flor lotus que tiene 27 pétalos de mármol. Bueno, este es el memorial de Mahama Gandhi. Se encuentra ubicado en Nueva Delhi, como ustedes han visto. Su nombre se refiere al patio real que lo conforma una loza de mármol negro que marca el lugar, lo que ustedes están observando a mis espaldas. En uno de sus extremos hay una llama eterna y un epitafio que reza, Hey Run, que significa Oh Señor, que fueron las últimas palabras que pronunció antes de morir. Representa un lugar de mucha paz, de espiritualidad. Grandes espacios de césped, como ustedes pueden observar, hacen sentir al visitante en un ámbito bien diferente, totalmente excluido del caos que normalmente vemos en la ciudad. Amigos, nos vamos a una tanda, pero antes les quiero hacer una recomendación. Si usted está por reformar su baño o cocina, venga a Ramalir. Estamos en Miguelete 1830, Miguelete entre Arenal Grande y República. Aquí los instaladores saben desde hace muchos años que tienen todo lo que necesitan, pero usted también lo va a encontrar y a un precio realmente ventajoso. Nos vamos a la tanda y ya continuamos con más Cicerola.